¿A quién nos envía el señor? Eh, sí, señor diputado. Ajá. Dale, quiera ver. Ah, ahí está. Sí, señor diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes. El licenciado Romero Espino se encuentra en su periodo de vacaciones, entonces a mí me nombró como interina. ¿Usted está de directora interina? Eh, sí, de jefe de la coordinación interina médica. Soy la licenciada Bima Tobar. Licenciada Tobar, eh, ¿usted cuál es su puesto ahí, licenciada Tobar? Soy la asesora jurídica de la unidad de bienestar animal. Sí, pues usted es la abogada. Así es. Asesora. Tobar. ¿Quién lo acompaña, licenciada Tobar? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lucidoro Serrano, médico veterinario de la unidad de bienestar animal. Mi nombre es Luis Serrano. ¿Serrano? Ok. ¿Quién más? Buenas tardes, diputado. Mi nombre es Iliana Elis. Para ser. Licenciada Elías. Sí. Bueno, buenas tardes. Algunos casos que han llegado a esta oficina, queremos tocarlos hoy con ustedes. Son tres casos los que tenemos para empezar. Pero antes de eso, eh, está acá, ¿cuál es su nombre? Ingrid. ¿Ingrid qué? Calán. Ingrid Calán. Rápidamente. ¿Qué pasó con el perro de doña Ingrid? Licenciada Tobar. Sí, señor diputado, como usted comprenderá, ese expediente estaba en recurso de revocatoria. El último movimiento que se tuvo el expediente fue de que el señor se demandó la evacuación de audiencia al ministro del Mar. Y está ahorita en... ¿Al ministro del Mar? Sí, porque se le citó, se hizo la evacuación de audiencia. Entonces está el expediente a cargo del ministerio para la resolución del recurso de revocatoria. ¿Qué recurso de revocatoria? ¿Dónde van a echar para atrás los daños y las murchas que le han puesto a la señora? Exacto, de recurso de revocatoria, exacto. Este es el método de defensa que tuvo la señora Ingrid, ¿no? En contra de la resolución que emitió la UMA. ¿Y cuándo le van a volver su perro? Sí, en el informe que se le proporcionó a usted, ¿se recuerda que usted nos pidió información? Se hizo una inspección donde se encontraba el animalito. ¿En la antigua está? Efectivamente, el animal está y está en perfecto estado. Si usted se da cuenta, en el informe que se le dio al animal se encuentra bastante recuperado y muy bonito, como lo tenía la señora Ingrid. Usted insiste que la señora Ingrid lo tenía en malas condiciones. Pero fíjese que es el informe, es el informe que se emitió en su oportunidad de... Pero ya habíamos hablado de eso aquí, ¿o no? Sí, ya habíamos hablado, pero es el informe que... O sea, usted insiste que el perro estaba en malas condiciones. No es que se encontrara en malas condiciones, estaba mal de salud. El perro se amanece, fue el perro que se cayó, que estaba golpeado, que estaba en recuperación. Sí, en su caso, un perro de toda la vida es suyo. Tiene 11 años y nunca es enfermado. Mire, en la inspección que se hizo, aquí está el médico veterinario, quien fue que ordenó la inspección, ahí le va a detallar cómo se encontraba el animal en el momento de hacer la inspección en Antiguo Guatemala. Con todo el incidente, estábamos haciendo la inspección de verificación y vimos que el perro, pues sí presentaba la recuperación de las heridas de fractura que tenía. Entonces, sí se dio a la municipalidad, se dio la tarea a darle al perro un hogar para que él pudiera tener esa recuperación. Ya, a mí esto sí ya me parece raro, me parece ya una necedad de parte de ustedes. Aquí estuvimos la vez pasada y llegamos, entiendo a la conclusión, pero podemos ver el video y cuidado con estar diciendo mentiras, porque en ese video, recuerdo yo, en esa reunión que tuvimos aquí con el señor Espino, recordamos que el procedimiento estuvo mal hecho. Incluso me acuerdo yo que usted puso una multa sin haber puesto en duda, siquiera, siquiera usted puso en duda las pruebas que presentó alguien. La investigación fue hecha por el... También, también, licenciado. Llegamos a la conclusión que el actuar de la persona que fue a secuestrar a ese perro estaba fuera de su jurisdicción. Y es más, él lo tuvo que haber denunciado por haber actuado fuera de su jurisdicción. ¿Ya puso esa denuncia? No es competencia de la UBA, señor diputado. ¿No es competencia de la UBA? No, nosotros trabajamos... Recuerden el artículo 47 y 48 de nuestra ley. Es facultad de la municipalidad y que hace todo tipo de investigación. En su sector, en su municipio, donde fueron a encontrar ese perro, ¿era jurisdicción de la municipalidad de Guatemala o fue a encontrar el municipio? La municipalidad hizo una investigación de la denuncia del perro. La municipalidad hizo una investigación. Efectivamente, ¿qué es lo que obra en el expediente? Una investigación en otro municipio. Pero, atendiendo el artículo... ¿Qué se hizo? Uno tiene todo. Ellos tienen el derecho de petición y nosotros de cumplir con la responsabilidad de hacer trámite de la denuncia. Sí, pues ustedes tienen que hacer el trámite de todas las denuncias. De todas las denuncias, no importando la jurisdicción. Correcto. Correcto. ¿Es que se le caía mucho el pelo que ese era otro matraco? Si él también estaba 100 meses de pelo. Eso es lo que presentaba el informe de la municipalidad. Eso es lo que presentaba la municipalidad en su oportunidad. Miren, a mí aquí sí ya... Yo voy a volver a revisar este caso. Vamos a volver a citar al señor Rony. Yo pensé que ustedes eran gente que ya habían reflexionado sobre el caso. ¿Usted viene aquí nuevamente a acusar de que el perro estaba en mal estado? No, no, señor. Eso dijo hace un instante. Se encuentra en mal estado, pero... Cuando se lo llevaron. Entonces, cuando se dice, ¿ustedes insisten que la señora Indri trataba mal al perro? Y ella, vea usted el tiempo que ha venido a invertir en recuperar su perro. ¿Usted cree que es un peligro dárselo a él? Pero el perro no está en nuestra posesión. No, usted se lo quitó, que no se le olvide. Nosotros no quitamos el perro, señor. Claro, pero usted le puso una multa a ella porque la Muni de Guatemala lo fue a requitar. Pero no fuimos nosotros. La Muni. Y usted sigue como... Nosotros estamos cumpliendo con el procedimiento administrativo. Bueno, voy a tener que yo volver a revisar el caso. Vamos a volver a citar a este señor Verón y voy a volver a ver el video y volveremos a ver. Porque de verdad que el actual de usted es terrible en este caso. Terrible. Pero bueno, no lo tengo yo ahorita en mente. Pero sí recuerdo que habíamos quedado que había sido un proceso no claro. Me recuerdo perfectamente que usted puso una sanción y ni siquiera le dio audiencia a la señora. Usted agarró las pruebas como verdad verdadera de alguien que incluso sobrepasó su autoridad e irse a meter a otro municipio. Eso ya lo habíamos visto acá. Y hoy vuelve a venir a decir aquí que la señora Ingrid es culpable de no tratar bien al perrito. Señor diputado, si en el informe que nosotros le dimos en su oportunidad que usted requirió, aquí se encuentra el animalito en muy buen estado. ¿Pues que ese es el que estoy hablando yo? Estamos hablando de cuando se lo llevó, cuando le quitaron el perro a alguien que sirve y no se lo quieren devolver. Pero está en potestad de la municipalidad, no somos nosotros. No nos importa con quién esté, no le quieren devolver el perro a la señora. ¡Qué terrible! Y ya habíamos visto que el procedimiento que usted siguió fue pésimo. Eso ya lo habíamos platicado acá, en frente del señor Rony. Y se le dijo que era jurisdicción del señor ministro resolver el recurso. Ahí va muy bien, hay un recurso. Pero él sigue el recurso, el trámite. Vamos a mandar a preguntarle al ministro en qué va ese recurso y cuándo lo piensa firmar. Vamosle una nota al ministro y vamos a retomar el caso porque usted acá volvió a insinuar que el perro estaba maltratado en la casa de la señora. Insiste en eso. No, señor diputado, si me permite la palabra. Eso es lo que yo he entendido. En el caso que nosotros hicimos la investigación, se le dio la evacuación de audiencia a la señora. ¿En eso estamos claros? ¿Sí? Ok. Al momento de analizar el expediente, lo que hicimos nosotros fue ver lo que nos presentó la municipalidad y lo que nos presentó la señora en su momento. Al momento de hacer... Aquí no analizaron ningún expediente, o sea, aquí eso ya lo vimos. Acá ustedes se comieron enterita la verdad que les vino a contar un señor de la municipalidad. Y cuando les preguntamos si habían hecho esto, esto, nada. Yo me acuerdo. Como es una autoridad competente, tiene todo el derecho de que nosotros le creamos. ¿Todo tiene el derecho de que todos le creamos? ¿Qué? Es una autoridad competente. ¿Qué? Es una autoridad competente. Corríjalo, lindos ya. Corríjalo, por favor. Sí, no es que se le crea todo lo que ellos dicen, sino que lo que se fundamentó en la investigación. Corríjalo lo que está diciendo este señor. No es autoridad. Corríjalo, aquí hay una especie de juicio donde aparece alguien que vio algo que no le gustó y va y entrega y pone una denuncia y tiene derecho de defenderse. Y antes de generar una sanción, pues deben huir a las partes. No hay nada más sagrado que el derecho de defensa. Y eso antes de hablar, pues que te asesoren las abogadas, sea quien sea que presente una denuncia, sea yo, sea el presidente, sea un abogado, sea quien sea, todos tenemos derecho de defendernos. Y eso fue lo que criticamos acá. Eso fue lo que criticamos, que no se le dio a la señora el derecho de defensa. Y aquí recuerdo yo que eso quedó muy claro. Efectivamente, señor diputado, pero el derecho de defensa que está al recurso de revocatoria, que es el que estamos tratando ahorita, que se le está informando, que se encuentra en evacuación, que fue lo último que se le... el último trámite que tiene el expediente. Solo estamos a espera de la resolución del recurso de revocatoria, que es un método de defensa. Yo pensé que habíamos entendido que los procesos se escuchan a las dos partes y todo se trata de hacer las cosas bien. Eso lo entendí yo. Pero ahora la oigo a usted, que sigue culpando a Ingrid, y oigo al señor acá, diciendo, aquí parece que no entendimos nada. Bueno, así como autoridad que es usted, diputado, y nosotros como le estamos volviendo a recalcar, nosotros no tenemos al lobo, entonces no tenemos al perro llamado lobo, sino que le solicitamos... Por supuesto que se lo mandaron, a ver, ni a quién. ¿Y por qué no lo solicita usted directamente a la unidad de diversidad animal de la municipalidad? ¿Ustedes son? No, 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 ellos tienen competencia, ellos tienen competencia, entonces ellos son los que tienen el lobo, entonces usted lo puede requerir. ¿Y se van a quitar un perro o tienen un perro que no está en su municipio? ¿Y ustedes fueron los que pusieron esa sanción? Ese es el trámite administrativo. Por eso, o sea que ustedes se están involucrados hasta el cuello en esto. Y el perro está en la antigua, ¿qué quiere que diga a los de Guatemala que lo van a traer a la antigua? ¿Es sugerida que le pida a Guatemala que le va a traer un perro a México? ¿Ustedes para qué sirven entonces? No es que le pida, usted puede sugerir... ¿Y a quién? ¿Quién puede pedir al encargado de la delegación de la unidad de bienestar animal de la municipalidad? Porque ellos fueron los que consignaron al animalito. Funciones de la unidad de bienestar animal, aquí no dice municipal, no dice departamental, esto es una ley nacional, lo cual es vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones que contenían en esta ley sus reglamentos. Coordinar institucional e interinstitucional todos los temas referentes al bienestar animal. Ustedes tienen autoridad sobre todos. Ahora resulta que no quieren hacer nada. Actúan mal y no quieren componer los problemas. Pero no fuimos nosotros los que consignamos el animal. Ustedes estuvieron involucrados. En el trámite administrativo. Por eso, y el trámite administrativo no es devolver el perro. Pero yo considero que como su recurso, su método de defensa, que el señor ministro resuelva, ya cuando ya dé el recurso de revocatoria sin lugar, se tiene todo el derecho de ir a reclamar, ya con papeles en mano, al animalito. ¿A quién se lo va a ir a reclamar? A la municipalidad. ¿A qué municipalidad? A la de Guatemala, a la de la antigua, a la de Nisco. Tiene que ser de Guatemala porque es porque se consignó. El señor de Núrca me quise poner atención. Cada vez que lo buscaba, se escondía. Pero fueron ellos los que consignaron. Un perro que no está en su jurisdicción, con total abuso de autoridad. O sea, que cuando a este recurso hay que ir a buscar al perro todavía. O sea, ustedes no van a ir a traer al perro. Porque es una orden del señor ministro, si podemos ir a consignar, que cumpla con lo establecido. ¿Ustedes no pueden ir a confiscar ese perro? Cuando fuimos a hacer la inspección, que... Solo vimos el estado del perro, nada más. Y nos costó que no dieran información, porque cuando nos presentamos a la zona 21, dijeron que el animal no estaba allá. ¿Cómo costó que no dieran información dónde se encontrara el animal? Porque no querían decir dónde estaba. ¿Por qué? Si no es de ellos, es mío. ¿Y si se robaron un perro? ¿Ustedes son de la munia? Hasta los perros cerraron la municipalidad de Guatemala. Es que... Y bueno, por supuesto, como usted ve, a mí no es el único que cuesta que le den información en la municipalidad. No creen que dan información ni siquiera de dónde está un perro. Ni modo, si lo quitaron con abusos. Y los que deben de poner orden, aprovechar estos temas para ir ordenando la casa, dicen, ahí vaya usted a ver qué hace una municipalidad. Así me lo dijo a mí. Imagínese a usted que va a pedir que lo auxilien en la unidad de bienestar del animal. Ellos cierran la puerta en la cara, pues. Que eso no puede ser un servidor público, de verdad. De verdad que no, lavémonos las manos y no pasa nada. Voy a retomar el caso, pensé que ya lo había solucionado. Estamos en espera del recurso, señor diputado. Sí, pero cuando aparezca, no saben ni qué van a hacer. La señora quiere al perro que ustedes le quitaron en contubernio con la municipalidad de Guatemala. En una serie de ilegalidades. Lo menos que pueden hacer es mover un par de casas para devolverle su perro. Lo menos. Ustedes fueron parte de una locura de un señor de la municipalidad que saben ni qué han agarrado contra la señora. Ustedes le creyeron todo a ese señor. Y hoy, pues la señora tiene su perro. Quiere a su perro. ¿Y usted no se lo quiere andar? No somos nosotros. No, pues, aquí no es nadie. No es nadie. Cuando tienen la posibilidad de ayudar, no somos nosotros. Bueno, vamos a seguir viendo este caso. Vamos a mandarle a pedir, apuntemos. Queremos pedir al ministro que nos resuelva.